Y ahora nos vamos a intentar montar en lancha, ¿verdad? Miren qué paisaje, ¿eh? No manches. Nos ha ofrecido el señor manejar la lancha. Por si acaso. Qué guay, ya estamos peregrinando, no me lo creo. Hay gente repartiendo agua, repartiendo comida, mirad. ¡Wow, familia! No me lo puedo creer, o sea, sí se pudo. ¡Qué emoción! ¡Muy buenas, familia! Hoy sí que sí, llegó el día que tantos estabais esperando y que tanto habéis pedido. Ellos todavía no saben bien bien el plan. Pero bueno, México tiene de todo. Tiene montaña, tiene mar, tiene sierra, desierto, tiene pirámides, tiene buena gastronomía. Y algo que no sabéis que tiene es que hay una ciudad aquí en México, en un estado que se llama Jalisco, que está al lado de un lago, que dicen que tiene el mejor clima del mundo o el segundo mejor. Hay por ahí otra ciudad, no sé dónde, que también nos da un poco igual. En Sailandia. En Sailandia o no sé dónde, que se está disputando el primer y el segundo puesto. Pues nosotros vamos a conocerla. ¡Oh! O sea, no me habéis contado nada, ¿eh? Dicen que es el mejor clima del mundo o el segundo mejor. Bueno, el primero. Y en esa ciudad viven más extranjeros que mexicanos. Creo que viven mucho canadienses, estadounidenses, etc. Retirados. Se retiran ahí, o sea que igual vamos a ir a ver nuestro futuro retiro, ¿no? Está en el lago de Chapala, que me encantaría que hoy pudiésemos ir en barca. Vamos a ver si se puede. Y recorrer todo el lago. Y vamos a ir al municipio de Ajijic. Ajijic. Ajijic con J. Ajijic con J. Vamos a comer, a disfrutar de la gastronomía tan rica que hay ahí y a que veáis el clima. Estamos en diciembre, en plenas navidades. Nosotros en España estaríamos con gorrito, bufanda, bien abrigaditos. Y allí todo el año hacen la misma temperatura. ¡Qué bien! Hay un micro ecosistema que se guarda y todo el año está como si tuvieses el aire acondicionado. ¡Qué buena onda! ¡Madre mía! ¿Cómo así? ¿Qué pasa, Mateito? Estás cada día más despierto, ¿eh? Y más guapo. Se ha tirado, ¿eh? Se ha tirado. Penalty, árbitro. Yo lo que creo que quiere Mateito es tetita de la mamá, que es mi amor. ¡Qué guapo el tal! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Tengo muy llave! Ajijic está a una horita, horita y poco. De Guadalajara nosotros nos estamos hospedando aquí con nuestros amigos, con Irma y con Eduardo. Estamos súper bien. Ya llega casi a su fin y nos vamos a tener que ir. Y nos vamos a ir en Arizona. La primera parada va a ser el rancho de Manu. Tenemos que ir a por él. Lo vamos a recoger y nos vamos todos juntos para allá. Y quiero presumiros mi recuerdo de Guanajuato. Y desde luego, es un buen recuerdito, ¿eh? Yo aquí tengo otro. Para el camino. ¿Es de chocolate? Sí. Pues me lo había pedido Manu. Me había pedido que le llevásemos uno. Tú ya te has comido tres o cuatro, ¿eh? Yo no me he comido ninguno. Sí, sí. Chame. ¿No? ¿Y esto que traes ahí qué es? Ese michelí. Ese michelí. ¿Es el recuerdo de Guadalajara? Sí. ¿Es el recuerdo de Guadalajara? Este es el recuerdo de Guadalajara, familia. Vosotros no lo sabéis. Pero el otro día fuimos a comer con Manu y Marían. Y esto estaba aquí clavado. Y se me deshinchó toda la rueda. Toda entera. Llegó la rueda en el suelo. Sí, Leo. Mira, tiene un tubo y por ahí se salía el agua. El aire. Ah, me cagué, ¿eh? Yo digo, a ver si me lo han pinchado o algo. No, no paré. Era de noche y llegué directo a la casa. Digo, no mames, a mí no me pillan. Hasta con la rueda en el suelo voy. Bien pensado, Woody. Irma, vámonos. Ahí vamos. Eso. Irma también se apunta al plan. Ya estamos todas las chupipandis. ¿Eh? ¿Vamos a caber todos en el coche? Claro, cabemos justitos, pero cabemos. Oh, súper bien, súper bien. Por eso agarramos un minibus para toda la familia. Nerea. ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Lo quieres? ¿Todo vas a comer o no? Claro que sí. Manu se ha quedado. No, manches. Tengo un hombre, no he desayunado. Es lo que hay y los curasanes. Es que este es tu segundo desayuno. Eso no vale. Dices que no has desayunado, ya has desayunado. Que es mentira eso, Nerea. ¿Y eso qué es? ¿Para qué me das esto? Eso es para que lo guardes ahí de recuerdo. Venga, va, para adentro. Vamos, Irma, para adentro también. Familia, aquí, yendo para el rancho de Manu, está la iglesia del mundo. Es como una especie de religión que cada vez tiene, pues, los más adeptos. Y tiene una torre de la libertad. Mira, graba Peque. Y una torre Eiffel. Hostia, ¿verdad? Y ahí está como el señor que es como el... No sé si es el mesías. A ver, soy muy ignorante de esta religión. No tengo mucha información. Pero mira, mira, graba, graba. Y ahora... ¡Guau! ¡Ay, la estatua de libertad! Claro, y la torre Eiffel también se montó el señor. ¡Guau! Me han hablado cosas de esta religión, pero no sé mucho. Estamos entrando ahora al municipio de Tonalá. Es cuna alfarera y hemos comprado muchos muebles cuando vivíamos aquí. Y, bueno, contadme cosas de esta religión. Yo, por lo que sé, el señor que sale ahí en la foto es como... No sé si es el mesías o es el que predica su palabra. Tiene muchos adeptos y el señor está investigado y cosas sonadas. O en otros países. No sé, es que me han dicho tantas cosas que no sé lo que es verdad o lo que es mentira. Por los comentarios me lo contestan y todo. Que nos hablen del chismecito. Chismecito time, por favor. Pues familia, ya estamos entrando prácticamente en Ajijic. Aquí lo que destacamos sobre todo es el buen clima porque... Bueno, ya estamos mirando en el teléfono y exacto, marca 23 graditos. Es como el catalogado, ¿no? El mejor clima del mundo. Qué privilegio poder vivir aquí. Y ya empezamos a ver, pues, movimiento, ¿no? Movimiento sobre todo de casitas. Mira, Ajijic, vista alegre. Ahí está. Yo estoy empezando a ver el movimiento de mis tripas. Lo primero que vamos a hacer al llegar es buscar un sitio para comer. Cómo no, es que con nosotros siempre... Siempre que prendemos uno en vivo o hacemos un vlog, lo primero comer y luego ya lo demás. Aquí también, a ver, tenemos... Vamos a los favoritos de Izan, hay un casino, ¿eh? Eh, tengo que ir... Izan quiere ir a un casino antes de... ¡Foliati! Y quiero ir al del autódromo para ver los caballos como corren todo. Ah, en el... ¿Hipódromo? No, ¿autódromo? No sé cómo se llama. No, el hipódromo. ¿Hipódromo, no? Sí, sí, hipódromo. Bueno, lo mismo es. Acaba en dromo. En dromo. Acaba en dromo. Qué bonito. Está todo empedrado, ¿eh? Esto, madre mía. Mira las casas. Aquí sí. Aquí sí, familia. Aquí se llaman las flores. Mira, está una cabaña arriba. Una casita... Una palapita. Es una palapa. Qué un cabaña. Oye, a ver, vamos a... Mirad, voy a subiros aquí arriba. ¿Caís con perro? Oye, pues está fresquito aquí, ¿eh? Mira, se hace renta. Familia, por si alguien quiere vivir aquí. Qué chulo. Ahí quieren pesca. Ah, no. Ahí cortan el césped. ¿Qué? Qué bonito, ¿eh? Familia, no sé si se acuerdan de estos momentos, pero llegó el signo Geographic por Ajijic. Estamos en la ciudad catalogada con el mejor clima del mundo aquí en México. Se nota, ¿eh? Sí se nota. Estamos a punto de llegar al lago. Al lago de Chapala. Y vamos a comer, lo primero. Y lo segundo, presentaros pues la bonita ciudad. Como frene me mato. Lots for sale. Mira, lo pone en inglés. Aquí tiene una comunidad extranjera enorme. Sobre todo de habla inglesa. Anglosajón, anglosajón. Guau, qué bonito. Es que mirad, qué chulo, ¿eh? Oye, se está súper a gusto, ¿eh? Súper a gusto. Y más a gusto estaría yo viviendo en una de estas casas, ¿verdad? Los dineros. Hostia, qué bonito. Qué bonito. Si viene la policía, les hablaré en inglés. Como que no me entero de nada. Camino real. Estamos por camino real, chicos. Y ese tiene un estilo un poco árabe. Qué bonito. Señor de mi alma. Ahora soy madre. Tengo que tener cuidado. Oye, ¿se ve por ahí? Saluden. Que lo gire, Sam. Oye, qué bonito por aquí. No me acuerdo de haber pasado por aquí. ¿Cómo? La floresta. La floresta. Qué chulo. Paseo del Prado. Eso es español. ¿Sí? Anda, ahí está el video. Pero, ¿os estáis fijando en las casotas que hay aquí? Familia, si alguna ciudad mami que viva aquí me quiere adoptar, ¿sé cocinar? ¿Eres buen padre? ¿Tú buenos masajes? De todo. Todavía estoy en mi etapa fértil. ¿Hijos no es? Pero ellas no. ¡Qué buena esa Irva! Irva dice, pero ellas no. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero mira, ¿qué pasa tú? Guau, es que son casoplonis aquí, ¿eh, familia? Sí, se mamo, sí. ¿Te está gustando, Izan? Guau, me está encantando. La primera vez que no me cuidé. ¡Mira cuántos caballos! ¡Guau! Aquí los rentan. ¡Oh, no! Familia, miren esto. Tienen ahí a los caballitos atados. ¡Qué bonitos, sí, eh! ¿Para ahí paso? ¡Ah, claro que sí! Si pasaste, pago una puerta. Bueno, qué buenos recuerdos. Tú despacito. Despacito. Y ya está. Me ha arrosado la llanta. Pero como es alta, ¿sabes? ¡Uf! Cuidado con el palo este, ¿eh? ¡Ay, siempre no! ¡Ay, no! Es que se ha ido. Aquí hay 2.000 kilómetros en comparación con el otro. Ya ves. Sí, creo que en el otro lo pasé yo peor. Aquí ya no. Por favor, por favor, que vas a rayar el coche. ¡Ay, ay, ay! Que no cabes, no cabes, no cabes. ¡Que os falléis las dos, coño! ¡Oye, qué bonito, eh! Sí, qué lindo. Mira el gato feo. ¡Oh, estrellitas! Es un hotel. ¡Qué bonito! Hola, mi amor. Ya hemos llegado a Jiji. Sí. Le explico lo que vamos a hacer porque cada vez está más despierto. Ahora te vamos a sacar de aquí y te vamos a poner con la mamá. Sí. ¿Tú quieres, mi amor, conocer a Jiji? Sí. Sí o no. Sí, Ana. Anda. No te asustes, ¿vale, mi amor? Es un sitio nuevo. ¿Te va a gustar? No sé si la tiré en algún lugar. ¿Sí? ¿Ves? Sí, cómo habla. Claro, mi amor. Vamos. Voy a quitarte ahora el cinturón, ¿vale? Quitamos el primero. ¡Ah! Y ahora vamos a quitar el segundo. ¿Sí? Me gusta explicarle las cosas porque ya... Se entera, ¿eh? Se entera de todo, aunque no puede hablar a partir de los dos, tres... Bueno, a partir de los tres, pero este está muy crecido. ¿Qué sí, mi amor? ¿Vamos con la mamá? Ahora vamos a ir a comer, ¿eh? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Quieres venir con el papá? ¿Sí? Vaya. Es que hace rato que no te ha visto. Claro. ¿Vamos? Ya. Con cuidadito, ¿vale, cariño? Bueno, familia, hemos llegado como a un muellecito. Yo me acuerdo que aquí la última vez fue donde agarramos la lancha y nos dimos un paseíto por aquí por todo lo que es el lago de Chapala. Ahora vamos a hacer lo mismo. Aquí están mis... ¿Qué? Mis sobrinos. Iba a decir mis amores, pero también mis sobrinos y mis amores. Mis amores, no. Mi amorcito chiquitito. Me gusta. Mi amorcito babosito. Está a punto de dormirse. Estoy con el papá un ratito. Bueno, tenemos a Manu, a Irma, que también está por aquí, así que hoy vamos en Ruta. Es el más grande, ¿verdad? Sí. El más grande. 80 y algo kilómetros tenía, 82 creo, de largo. Si te fijas, casi no ves el fin. No. Porque hay unas montañas ahí atrás que si no, ni sabrías que están... No, mira, ahí sigue un poco, pero ahí ya no se ve nada. Ahí no se ve nada, no, 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 no. Oye, que por cierto, que os han aparecido las casas hasta venir aquí. Madre mía. Gigante. Qué lujo de casa. Normal que la gente se venga a jubilar aquí. Yo también lo haría. Si pudiera. Tú quieres jubilarte aquí, Izan. Yo me he jubilado aquí. Pero Peque, si ya te he jubilado. Por eso me quedo aquí. Ya está. Ya está, ya estoy aquí. Ya me han dado el ride. De aquí ya no me mueven. Ya me he jubilado. Comida. Ya estoy aquí. Aquí vinimos por primera vez con Manu porque nos lo aconsejó. Y ahora ya no podemos dejar de venir, ¿eh? Es que es precioso, la verdad. ¿Tú te quieres montar en la ancha o prefieres en la angosta? No. Yo en la angosta, ¿no? Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¿Tú en la angosta? Sí, ¿no? No eras más de la ancha, la verdad. De todo. Diablos, señorita. Una pregunta, ¿aquí te puedes bañar? Perdón por mi ignorancia. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que no habrá problema. Guau, el paseo está precioso, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Salada o dulce esta? Dulce. Lago, dulce. Pues bueno. Y si es verdad que es una temperatura perfecta, porque yo, por ejemplo, voy con manga corta y pantalones cortos, y tú vas con una blusita finita y pantalones largos, y se va súper bien. Súper a gustito. Yo, por lo menos, estoy súper a gusto, la verdad. Pues familia, nos hemos dado cuenta, aquí entre todos, que ya no hay lirios, que son unas plantitas que crecen y que son un poquito peligrosillas, tanto para los animalitos como para las personas, porque te enredas en ellas y se propagan, o sea, es como una planta invasora del lago, y ahora, pues ya no hay. Ay, de hecho, está todo despejadísimo, ¿eh? Espectacular. Pero no hay nada de nada, ¿eh? Estaba bienísimo. Está infestado, sí. Y no hay absolutamente nada en esta temporada del año. ¿Quién te diría a ti que en diciembre, en invierno, cuando viene Papá Noel y la nieve, íbamos a estar en manga corta y con calorcito, ¿eh? Verde, verde. Y mirad, qué bonito está ahí, por favor. Es que es de ensueño esto. De ensueño. ¿Qué tienes, Daga? ¿Tú también vas a ser charro, tí? ¿Vas a tirar la soga? No te ha hablado, ¿eh, tí? Pero corre, hombre, corre. Da una vuelta sobre ti misma. ¡Ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre más! ¡Uy, ya está, que me va a pegar un tirón! ¡Me cago en la puta! Lo dice, pero no lo hace él, ¿eh? Me va a pegar un tirón. A ver, vamos a hacer una toma así bonita, ¿vale? Vale. ¿Una toma así, pero tú pones? Sí, sí. Sí, estoy... Está grabando. Está grabando, ¿ya? Sí, en acción. ¿Vamos? ¡Corre! ¡Vamos! ¡Pero no corras tanto! ¡No corras tanto! ¡Pero que no cante tan rápido! ¡Pero corre más! ¡Pero tienes que alejarte un poco! ¡Venga! ¡Pero que no se ha llegado nunca! ¿No? ¡Mira qué bonita es la casa! De hecho, ahí está mi casa. ¡Mira, mira, mira! ¡Taná! ¡Qué bonito! ¡Ahí va mi sobrina, a ver si se hace amigo de la garza! ¡No distingo quién es la garza! ¡A ver, toca el agua, ¿sará fría? ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Pero está caliente! ¡El agua está ardiendo! Pero, curioso que no vea a nadie bañarse, ¿estará prohibido? No, sí se pueden matar. Más de estar. Sí se pueden matar. Los fines de semana te toca ver aquí a niños bañando. Igual al ser entre semana, pues la gente... Y ahorita están en la escuela. ¡Claro! ¿Un ratoncito? ¡Me ve más que todo el que he cargado de dos meses en mi vida! Yo creo que es una enfermedad que siempre perdió. Yo tengo que decir que Ajijic, o en general, el lago de Chapala, es uno de mis sitios preferidos en Jalisco, la verdad. Ya le estaba insistiendo a Cris estos días de, ¡ay, quiero volver, quiero volver! Nos había pillado mal tiempo y mucha, mucha lluvia. Y por suerte hoy nos ha respetado muchísimo el clima y hemos podido regresar. Y ahora pues vamos a ir a comer, pero bueno, estamos disfrutando primero del paseo, que lo tienen precioso. Está a orillas del lago. Y crucen los deditos porque yo quiero que subamos también al lago y que mis sobrinos disfruten de la experiencia de recorrerlo y que nos cuenten un poquito también la historia y nos hagamos unas fotos ahí de recuerdo. ¡Ay, sí! Me encanta. Encima hay como... Se ven los destellitos del agua. No sé, está tan bonito. Esto es mucho de, pues, zona tranquila, para retirarte o si quieres estar en un sitio, pues, en el que nadie prácticamente te moleste porque es todo silencioso, no hay construcciones altas, no hay mucho tráfico. Vienes, te relajas en el paseo, te vuelves a tu casa, te echas la siesta, comes y disfrutas. O sea, es perfecto para retirarte. Así que tú te ves aquí, ¿verdad? Yo sí, mira, es Navidad. Aquí no puede ser ni Navidad. Es brutal eso. Ya ves. En manga corta, a 23 graditos, todo el año. Es el futuro de todo el mundo, la verdad. ¿Encontrar un sitio así? Sí, y no tenía invierno. Yo del año anterior no me acuerdo de haber venido por todo este paseo. No sé si es que estaba cortado por algo, pero no me acuerdo de haber venido aquí. Es muy largo y muy bonito y a lo largo del paseo, pues, hay como algunas estatuas y tienen algunos grabados súper padres. Ahora vamos a acercarnos y ver algunas, va. Este espacio se realizó gracias al esfuerzo y colaboración de los señores Ricardo, Tomás y otros donadores altruistas para el goce de la comunidad y sus visitantes. Así que, bueno, este espacio... Gracias, Richi, por tu colaboración. Ay, mira, y cada estatua parece de una cultura diferente. Sí, 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 es muy cierto. Ay, no manchen. ¿Podrá? Se mire, perdón, no, permiso. Miren. ¡Ostras! No manchen. Todo esto está en inglés. Esta es la banquita que decían. De todas las personas, pues, bueno, que han donado aquí. Qué bonito. Tiene cada pieza, incluso los bancos, como un cartel que pone en la memoria de, pues, de una de las personas y la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Me recuerda a este paisaje, creo que ya lo dije la primera vez que vine, a Lost, a Perdidos. Como si esas montañas, ¿no? Ahora mismo se estrella un avión y empieza Lost. Pues, sería el paisaje, de hecho. Porque es que es muy loco. Aquí el lago y de repente, ¡buam! La zona montañosa enorme y llena de verde, claro. Tenemos ahí a alguien perdido. ¡Saluda, Nerea! Vale, va. Vamos a ir en función a un explorador. Soy Dora, la exploradora. A ver, ¿qué encontramos por aquí? ¡Huepa! Ya solo esta explanada es preciosa. Es que, no sé. No sé cómo explicaros, pero se siente de verdad una paz aquí, una tranquilidad. ¡Ay! Lo que me decías, hay una señora con su baby. ¡Ay, qué lindo! Aquí me vendría yo más de una tarde a echar una siesta, ¿eh? A leer. A leer. A ver, en Agüita, ¿cómo está? Bueno, está bien. No está muy caliente. A ver. Ni muy fría. Sí, está calentita. Bien. Está muy bien. Buah, qué relax, tío. Qué pistas. Qué paisaje hay que tener. Es que, qué privilegio, ¿verdad? A jiji, para mí un acierto totalmente también. Esta está templadita. ¿Sí? Sí. No, no, cabrón. Lo sabía. ¿Qué voy? No, hombre. No sé, se caería rápido, ¿no? No, esto está más fría. Más fría, ¿verdad? No, esto está más caliente. No sé, sí. Yo he tocado por una zona como esta. Ah, muy bien. Y la propia tierra que también hace un poquito de, eh, mantiene el calorcito. A ver, mira, voy a probarlo por aquí. A ver si es... Y lo que se ha fijado mi sobrino es que, pues, la tierra aquí es negra. Ay, pues, a mí me gusta. Aquí está un poquito... Pero ahí está más fría. Poca broma. Ahí está bien mi vejente, ¿no? Yo me tiraba, ¿eh? Bueno, después de comer, si quieres. Porque como vayamos a comer y estés empapado... En cada uno de ellos me tiraba. Ya. Esto está muy bien, ¿eh? Madre mía. Ahí hay una mamá con su hija, ¿viste? Sí. Están jugando en la arena. Dentro de poco mateíto. ¿Qué? Está la guaya que me explica. Pero no la empujes, ¿eh? Por Dios bendito. Yo la empujo ya. Está tibia. No está fría. Miren, familia, estamos viendo hormiguitas. Miren, miren cómo trabajan. Miren, miren nomás cuánto... Cuántas hojas están agarrando y las agarran de arriba del todo, ¿eh? O sea, agarran todo el material de este árbol y se lo llevan. Aquí tienen una entrada al hormiguero. Pero debe de ser gigante porque, miren, tienen otra salida por ahí, otra salida por ahí. Aquí están vigilando en otra salida. Hay más. O sea, el hormiguero puede que sea todo esto. Es increíble, ¿eh? Bueno, estos los tengo. Están dándose besitos. Ay, el amor. A mí me apasionan las hormigas y estos dándose besos. A mí también me gustan las hormigas. Y mira mi dulce de aquí, mijito. Miren, familia, esta es la ruta Ribera de Chapala. Aquí está el lago, que hemos dicho que era el más grande de México y uno de los más grandes de América. Y uno de los más grandes, obviamente, también del mundo. Nosotros estamos aquí, en Ajijic. Ahí estamos en uno de los puertos que tiene, que es este. Pero luego también están el de Chapala, el de Mercala, San Pedro y Zitclán, San Juan de Cozala, San Luis de Sollatlán. Bueno, hay un montón por aquí. Y por esta parte ya está Mazamitla, que es donde estuvimos Carmen y yo con Manu. Y lo pasamos súper bien. Sería aquí. Aquí. Bueno, familia, esta es una de las calles que llega desde el lago. Y hace unos años nos quedamos a comer. Nos llevó Manu al tango. Pero yo me acuerdo de que estaba mucho más allá. Ahora ya se lo han traído a la puerta. Ya no tenemos ni que caminar, ¿eh, Manu? Mira esas sillas. ¡Ostras! ¡Madre mía! Familia, esta es la madurez de mi sobrina, que Carmen... Yo también me he reído. Carmen ha pedido pene para comer y ella no ha parado de reír. ¡Ah, caray! Pues sí, pene con pesto de Ford. Y en la luna, sí, bien, bien hecho, bien. ¡Eh, que te caes, pequeñajo! Bueno, ya comimos y comimos súper bien. Como reyes, como marqueses. ¡Madre mía, cómo se come México! ¡Es espectacular! Y ahora nos vamos a intentar montar en lancha, ¿verdad? Oye, yo quiero ya subir. ¿Tú alguna vez has navegado por un lago tan grande como este? Ah, no. No, pero sí que he ido en lancha y en motos de agua. ¿Sí? En el mar, sí. Pero no en lago. En lago nunca. Bueno, ahora luego te tiraré por el lago, ya verás. Estás fuerte, ¿eh, pequeñe? ¿Cómo te sientas México, eh? Los kilitos estos son de músculo, ¿eh? Sí, tengo esta barriga. Antes ya la tenía. Ah, estás más guapo. Bueno. ¿Qué estás más guapo? Siempre está guapo. Ah, se busca una mexicanita y... Y apañada. ¿Tú quieres que te reviente la cabeza? Sí, tengo doble de la finalidad también. Familia, que nos vamos a montar en lancha. Pinches europeos, güey. Nuestro amigo Juan es el que nos va a salvar. Juan, protégenos. ¿Vamos contigo o con quién vamos, Juan? Contigo. ¿Contigo? ¡Eso! Bueno, vamos a cambiar a Mateito, pero nos han dicho que el mejor sitio para cambiarlo es lancha. Sí, pero sin alguno. Vamos para allá. Venga, venga, venga. Se ve bien calmadito. Y no hay nada de la planta esa que vimos el otro... Sí, no hay nada. Cuando vinimos hace dos años, estaba lleno. Ah, pero eras tú también, ¿no? ¿Era otro? Ah, no me acuerdo. Pero él se acuerda de nosotros. ¿Sí se acuerda? Sí. Yo creo que sí. ¿Sí, ves? Sí, sí me acuerdo. Pero venía con otra esposa. Claro. No, es broma, es broma. Era la misma. Yo no la cambio. No digo nada, no digo nada. ¡Uy, qué bonito! Mira, mira, por aquí vamos a bajar familia. Miren qué paisaje, ¿eh? No manches. ¿Vais primero, chicas? Por si se cae o no aguanta, lo que sea. Nerida, con las patas esas tan largas que tienes, llegas abajo ya. Ya, ¿eh? Por favor. Pero no vengáis detrás, hombre. A ver, Nerida, aparta, que quiero sobrevivir. Que te calles. Oh, qué bonito, ¿eh? O sea, por favor, no me enerense mucho, ¿eh? Sí. Agarra bien a nuestro Mateito, mi amor. ¿Qué? Ahí en la lancha. ¿Ahí? Sí. Eh, me encantan estas aventuras, ¿eh? ¡Ay, que te caes! ¡Ah, por favor, por favor! A ver, esa cara. Ven, que te voy a hacer una foto. Pon cara como que estás sufriendo. ¡Pero, eh! ¡Va! Me bajo. Vale, ¿eh? ¿Cómo aguantas a Mateo? A ver, toma, Peque, agarra. Madre mía, Peque, ¿cómo puedes tener tanto miedo? Yo voy a bajar y me paja a Mateo, ¿vale? Es que si no, sé que me voy a caer. Mateo, ¿qué sitio es tan bonito este que llevan los papás? Vale. Mígalo cómo está abriendo los ojitos. ¿Esta es la VIP o qué? Mande. Está es para deporte, joven. Ah, deporte. Ah, pues esta es la buena. Vale, ahora pasamelo. Mi amor. Ratoncito chiquitito. Ahí lo vamos a cambiar, claro. Perfecto. Y si gustan, en lo que lo cambian, ustedes se pueden ir subiendo. Yo estoy como bajado, ¿eh? Sí, oye. ¿Alguien me ayudaría con esto? ¡Ay! Se levantó. Es que no puedo. Como el Titanic cuando se estaba yendo. Para que se te haga más fácil, pisa en lo gris. Maravilloso. ¿Estás grabando, Manu, o no? Ah, sí, está grabando. A ver, lo vamos a agarrar para acá, para aquí. Míralo todo, Nerea, por favor. Mira, es más fácil. No pises aquí que volcamos, Nerea. Dale como yo era. Nerea, vamos a volcar, ¿eh? Vamos a volcar. Mira. ¡Una cagada! Ayúdate, Irma, por favor. Sed caballerosos con mi Irma, que no le pasa nada. Ven aquí, ¿eh? No pasa nada. Mira, Irma. No pasa nada. Mira, Izan, que parece changuito. Ay, Manu, por favor, no te caigas, ¿eh? Ay, bien, bien, bien. ¿Por qué se me mira tanto? A ver, yo necesito, antes de que partamos, señor, cambiar a mi hijo. Ah, sí, te van a esperar. Ay, mira, aquí estamos. ¿Cómo se puede estar? Toma, Nerea, deja que... Ahí, listo, ya estamos, amigo. Muy bien, aquí vamos a ver las letras de Ajijic. Su significado en lengua náhuatl significa lugar donde corre o brota el agua, el significado de Ajijic, porque hace muchos años supuestamente significaba el polo de la risa. ¿Por qué? Porque decían Ajijijiji. De hecho, antes era, en vez de computar a con X, antes se llamaba Ajijichí. Y este polo fue fundado en 1531. ¡Guau! Y este polo lo catalogaron como Pueblo Mágico 2021. Pueblo Mágico. Estamos en un pueblo mágico. En un pueblo mágico. ¡Eso! ¡Qué guay! En temporada de lluvias es cuando da la vegetación y se ponen verde montaña en sus cerros. Acá, por las de ustedes, tenemos un cerro que se llama el Cerro El Tepalo. En temporada de lluvias hay escurrimientos de montañas y es público. Este se llama la Chupinaya. Este puede ser senderismo, campamentos o rappel o competencias de bici o montaña. Vamos a ver también botellas flotando en el lago o hielo seco. Las personas dicen basura. Bueno, en cierta forma es basura, pero son señalamientos para nosotros de redes de pesca. Aquí el pesca se reproduce en este lago. Carpa, mojarra, bagre, lovina y charales en el lago. A las bahías podemos encontrar ranas, cangrejos, tortugas o sapos y toda esta agua es agua dulce. Ahorita, sobre el color que tiene este lago se le llama turbia el agua. Porque si checan, estamos rodeados de pura montaña. En temporada de lluvias hay escurrimientos de montañas, ríos o arroyos. El agua llega al lago y está turbia sobre las bahías. Pero solamente en las bahías, enfrente un poco más clara el agua. Familia, me pasé delante. ¡Mire! ¡Qué guapos! ¿Qué te está diciendo tu hijo? Me están diciendo, mamá, papá, quiero tecita. Tanca el agua y huele el agua. ¿No huele a nada, Ethan? No, mira. ¿No te habías rascado primero las nalitas? No, me huele a huevitos de Ethan, ¿no? ¡No mames, qué asco! Está perfecta la agua. Familia, no manchen, o sea, qué vistas tenemos aquí. Estoy aquí al lado de la ancla. ¡Guau! Es espectacular. Estamos solos en el lago. Muchos pensarían que por el sitio tan encantador en el que estamos, a lo mejor está masificado o algo. Pero miren alrededor. O sea, somos los únicos. Somos solos. Somos los únicos aquí, ¿eh? Estamos solos. Estoy disfrutando con una niña. Es súper alista, tío. Es precioso. ¿Te gusta este plan? Sí, me encanta. A mí los planes más de relax me encantan, la verdad. Una cosa que me recuerda, la lucha de King Kong, la selva esta, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba la selva de King Kong? No lo sé, pero te recuerda la peli, ¿no? Sí, clavao, clavao. Y van a ir a ir con la barca y todo. Ahí tienen vacitas. Caballo. Caballo. Y ahí hay también. Qué buen rancho, ¿no? O sea... Familia, mírate el cielo. Mírate el rayo de luz. No manchen. Probablemente estemos en uno de los lugares más bonitos del mundo. Gatito. Parece como un rayo de Dios. Ahí. Como cuando te llaman que te vas a morir y ves a dijeros. Y lo miras, tal cual. Qué casa esa es. Es que miren las casas que hay aquí, familia. La gane de atrás como que está literalmente dando el rayo de defensa. Dice Manu que levantemos a Manterito y que el rayo de luz llegue a él. Me gusta la idea, solo que no quiero exponer tanto a mi hijo a que se caiga. No me imagino otra forma de cómo haya llegado el mundo de ese hijo. Y para hacer una foto llena por vaina. Mira, me encantará. ¿Va, Nerea? Venga. Va, Nerea. ¿Qué? La chica de las fotos. Tiene la idea que lo desbalancea. Sube esta pierna arriba. ¿Qué comió? ¿Esta puesta a la barba? No, no, no. Y abraza el barandal con tus manos. Mira. Ya volteé con la herida. Dos, tres. Otra. Mira, mate, mordico. Un besito si tú y sabías. Dale. Eso tuvo que doler. Es changuito por la selva. Es la vergüenza que el olor, pero me está oliendo. No, así te duele el olor. Es que te pegaste con eso. Tranquilo. No lo quise hacer. No lo quise hacer. ¿Lo has grabado? Lo has grabado. ¿Ah, sí? No, me duele horrible. Bye. Qué cabruna. Vamos. Bueno, vamos a hacernos una foto, familia. Ahora los chicos van a hacerse fotos. Qué paz, qué tranquilidad. No se escucha absolutamente nada. Los pajaritos. Los pajaritos se escuchan. Y las aves. No, qué relajante. No, ahora en serio. Sí se escucha muy bonito. Muy, muy bonito. Ahora estos señoritos se van a hacer ahí unas fotitos. Y ahora le haces la llave de karate. Ándale. ¿Listos? ¿Cómo está, León? Va. Una, dos, tres. Mateo está bien dormidito. El pelito. Así, unos pasar atrás. Voy a manejar, ¿eh? No sé cómo. Nos ha ofrecido el señor manejar la lancha. ¡Ya valió madre! Él, que es padre de familia responsable, ha dicho que maneje mi sobrino. Mi sobrino se lo ha delegado a mi sobrina. Y como ya sabéis, mi sobrina es peligrosa, ¿vale? Porque le pone el turbo. Así que mucho cuidado. Aquí el cinturón es agarrándose bien. Yo tengo el ancla, ¿eh? Ya no creo que el ancla. Es un ancla, ¿eh? Hombre. A ver, Nerea. ¿Qué estáis haciendo? Este se ha cagado ya. Vete, vete para allá. Esto se está quemando humo. A ver, Nerea. Me cago, ¿eh? Se asustó esta firma. Nerea, que soy madre, ¿eh? Chocada. Hostia, hostia, hostia. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tú con cuidado, ¿eh? Acelerando poco a poco. A ver. Va a acelerar mi sobrina. Uy, qué bonito se ve el atardecer por ahí. ¡Hostia! ¡Agarra velocidad esto! ¡Hostia, hostia! 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 ¿Te piensas de tu mujer? ¿Te piensas de tu mujer o no? ¡No! Me lo pagues en nada. Vamos al malecón, nos han dicho. A ver si llegamos vivos. ¡Manu, pon tu malecón! Yo me lo voy a poner y ya. O sea que... ¡Ah! No, ya me lo falto. Por si acaso Todos sabemos nadar aquí, ¿no? Oye, importante Con las gaviotas, ¿eh? Cerrar los ojos, que he visto un video muy turbio por ahí ¿Qué coño? ¿Tú no la viste? ¿No te acuerdas? Te lo enseñó tu tío Oye, mi hijo es el niño más calmado del mundo El niño de Dios Ese es el puño Y pon velocidad allá La palanquita, échala para adelante Esa palanquita que está ahí, para adelante Avante, eso La cara de Carmen Dice Versa Izquierda, derecha, el motor Derecha, izquierda, izquierda, derecha Que lo pongas aquí O sea, si tú lo giras para este lado La lancha se va a ir Si tú lo tiras para donde estás tú Te va a la orilla ¿Y cómo se acelera? Es como la moto, como la scooter Mira, es que aquí le hice una mexicana Andale Y ahora ya, ¿no? Por la silla guerrera De acuerdo Despacito Amordito, llévanos a la otra Se va muy rápido, ¿eh? Hay que ir para el otro lado Un poquito a poco Para el otro, para el otro Para el otro Cuidado, vaya girando Voy a matar a mi familia Me voy a morir Me voy a morir Qué guapa, mi amor Marézame, está rápido ¿Y cómo es? ¿Aquí a la derecha? ¿Para ir más rápido? No, dale vuelta ¿Como la moto? ¿Como la moto? ¿Así? Ajá Pero si le das más velocidad No, no suelte Dale ¿Así? ¿Así? Ajá Y ponle tu mano Ahí Ahí Y dale un poquito más Eso es suficiente Va incrementando la velocidad ¿Así? Voy así Vale, vale, vale ¿Qué se siente, mi amor? Mucho miedo De costabilidad Dale, dale, dale ¿Así bien? Sí, dale, dale Vamos fuerte, dale Vale, vale ¿Voy bien? Vamos a hacer círculos Estamos haciendo círculos Mira Y ahora recto, ¿verdad? ¿Así, señor? Ahí va bien ¿Bien? ¿Y así vamos recto? Dale para este lado ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! Dale para donde aquí quites Dale para aquí ¿Aca? Dale lo mismo que yo Mira Mira Ahí va Ahí va Os voy a llevar A hacer un círculo Todo el rato Porque no se manejará esto Bueno, no, 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 no Dale para el círculo Dale, dale ¿Por qué? Sí ¡Uuuuh! Ay, te volcamos ¡Suscríbete al canal! ¡Volvemos! ¡Ya acabó nuestro viaje! ¡Qué bonito ha sido! ¡Guau! La verdad es que yo aún sigo notando el movimiento balanceo de la barca. Sí, yo también. Es como raro ahora caminar. Sí, es tan raro estar en tierra firme. Esto es como cuando los marineros se pasan mucho tiempo en altamar. Luego no sé cómo se acostumbran a ir en tierra firme. ¡Guau! Ahí están los chicos. Ya nos despedimos del muelle. ¿Sí os ha gustado la experiencia? Me ha encantado. Me diría a mí que iba a conducir a manejar una lancha. ¿Qué tal, Lizan? ¿Te ha gustado? Sí, yo me he mojado, pero no pasa nada. Era lo que querías. ¿Tú no querías bañarte aquí? No, es que tenía una calentita. Un 10 a nuestro piloto, Juan, que nos ha dejado hacer de todo y lo hemos pasado aquí. Pero súper bien. Mateito ni se ha enterado. Y recuerden, estamos en el municipio con el mejor clima del mundo. Mira, yo voy en mangas de camisa y ni frío he pasado. O sea, espectacular. En diciembre. Pues la verdad es que nos despedimos un año más de Ajijic. Yo quiero volver el año que viene con Mateo un poquito más grandecito. Pero bueno, una experiencia como siempre de 10 recomendadísimo. Venid, pasearos en lancha, en langosta, en la que queráis. Y bueno, comed y pasad un buen rato en familia, que es lo que hemos hecho nosotros hoy. Hoy sí que sí toca algo que nunca han hecho mis sobrinos y que Carmen y yo solo hemos hecho una vez. Una fiesta de 15 años aquí en México. Hay que ir a la casa. De la casa vamos a ir a la misa. De la misa nos vamos a ir al salón. Va a haber música, va a haber banda. Pues nos vamos, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos.